Me gusta, me apetece y me provoca todo lo que me hace pensar en ti. Me gusta que me beses en la boca y dejes tu sabor muy dentro de mí. Me gusta acariciarte los cabellos, me gusta la dulzura de tu voz. Me gusta adormecerme así en tu pecho, me gusta descubrir contigo el amor. Me gusta ver tu piel desnuda y tus caderas al andar. Me gusta la infantil locura que envuelve tu vida y tu verdad. Me gusta que me pierdas el respeto. Y te vuelvas salvaje como yo. Contigo me siento un hombre completo. Sin ti soy como un barco a la deriva y sin timor. Me gusta ver tu piel desnuda y tus caderas al andar. Me gusta la infantil locura que envuelve tu vida y tu verdad. Me gusta cuando me seduces y como te rindes a mí. Entregándote sin condiciones, sin pedirme nada para ti. Me gusta ver tu piel desnuda y tus caderas al andar. Me gusta la infantil locura que envuelve tu vida y tu verdad. Me gusta la infantil locura que envuelve tu vida y tu verdad. Me gusta cuando me seduces y como te rindes a mí. Me gusta la infantil locura que envuelve tu vida y tu verdad. Me gusta la música. En condiciones sin pedirme nada, sin pedirme nada para ti, para ti, para ti. Gracias.